hola hola familia linda de youtube si es la primera vez que me estás viendo me presento mi nombre es Ari Noriega soy una joven cubana que empezó a hacer vídeos para youtube hoy les traigo un vídeo completamente diferente y yo sé que a ustedes les va a encantar cuando me ven aquí con la pequeña ya saben de qué se trata el vídeo está listo para el vídeo y de qué tú crees que va a ser el vídeo de la sorpresa yo le dije que ella tenía una sorpresa así que vamos a ver qué tal reacciona quiero agradecer antes de empezar el vídeo a mi suscriptora muchísimas gracias por este regalo para mis niños y por supuesto para mí también porque es una ayuda grandísima la que ustedes me están dando así que mi vida muchísimas gracias de todo corazón ahora sí vamos a empezar con tu vídeo vamos a empezar lo primero que hay por aquí debe estar muy pesado es esta bolsa que ustedes están viendo aquí y vamos a ver qué trae 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 mi vida. Vaya, si no es mi mamá. Ay, puré de tomarte. Mira qué chiquitita. En serio, una cajita, mi nieto. Ay. Ay, ¿asúla? ¿No es verdad? Sí, nunca habíamos visto estas caucitas. Nunca. Chiquito y bandeja. Miren lo que hay aquí. ¡Chocolate! ¿Chocolate? ¿De qué te gusta? Sí. ¿De qué nunca lo había probado tampoco? Sí. Dos paquetes de chocolate. Ay, Dios mío. Ahora sí vas a tener. ¿Necesitas café? Sí. Ah. Y. ¡Tarán! Café. Café conmigo. Exacto. Ah. Entonces, vamos a seguir por acá. Papel sanitario, muy importante. Que nos hace falta. Ajá. Porque acá, ¿cómo va este papel sanitario? Ni tiene la idea de cantidad. Lo que digan ahora te va a encantar. Sácalo ya, me están brillando los ojos. Que me muero por emoción. Te va a encantar. Sí. Galletita. Galleta de soa, no me encanta. Sí, sí, la tengo. Ah. Más. Son dos más. ¿Cuántos tienen? Más. Bueno, pero, ese es para ti con tu mamá. Tienes que compartir con tu mamá. Sí, claro. Yo no soy la única. Ah. Sí, mamá. Lo sé. Mira. Galletas de chocolate. Galletas de chocolate. Esta galletica, yo creo que la vendían. No me acuerdo si eran a 15 kilos cuando estaba ese dulce aquí. Y de momento, se desapareciera. Y lo rico que son esta galletica. Ve la medida. ¿Estás contenta? Sí, contentís, sí, 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 sí. Me voy a quedar sin oxígeno, si sigo así. Ve, quedaba. Esta de vainilla, creo. Y otro paquete más de galletas. Parece que sí, es de vainilla. Ajá. ¿Te gustó? Sí. Ya no queremos nada, entonces. Sí, quiero continuar. Que me divierto. Pongo aceite. Para freír, porque esta que está aquí le gusta todo lo que sea frito. Eso sí es verdad. Déjame subirla abajo, porque qué va. Está pasando mucho trabajo aquí. Otro pongo más de aceite. Uh, qué bien. Te hace falta. ¿Por qué esta que está aquí? Y detergente. ¿Detergente líquido? Ajá. De limón. De limón. Para fregar. Qué rico. Son dos detergentes líquidos. Así te va a durar más. Por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que para las cosas pequeñas se acaban ya. ¿O quieres más? ¡Quiero más! ¡Quiero seguir! ¿Quieres seguir? Sí, pero lo que hay aquí yo no sé si ya te va a gustar. Vamos a ver. Oye, espérense. Déjame subirle esto. ¡Mmm! ¡Ay, Dios mío! No se preocupen, que yo le puse un ailo abajo. Así que no se preocupen. Esto es hamburguesa. La vas a probar, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué pensaba! Hombre, este es un mínimo líquido. ¿Y esto qué cosa es? Y ya... dale. Esto es queso crema. ¿Tú has comido queso crema alguna vez? No. Nunca la había probado. Así que ya ustedes saben. Espero el video reaccionando a la niña al queso crema. A ver si le gusta o no, porque ella es media complicada para comer. Esto es queso crema. ¡Qué rico! ¿Qué es esto? Eh, premio. Mantequilla. Mira, mantequilla. Sí, pero yo estaba... ¿La mantequilla tiene de gusto? Sí, claro que me encanta. Sí, a mí me encanta comer con mantequilla. ¡Mmm! ¿Otra mantequilla más? Sí. Lo pongo así. ¿Un pecado? ¿Un pecado? ¿Un pecado? ¿Y qué más? Esto es... Paquetito de poe. Dos paquetes de poe. ¿Eran dos? Bueno. Son unos dos. ¡Ay! Y esto reposa, ¿eh? A ver si reposa, ¿no? No. ¿No es así que pasa el mismo? Sí, esto es poe también. Oye, ¿y con verduras, eh? Bueno, señores, yo no tengo idea de lo que es esto. Nunca le aviso este paquete. Ni yo. Supongo yo que sea poe también. No sé. No se sabe. No sé. No se sabe. No se sabe. No sé. Y esto es encuentro de pollo. Dicen que sin piel y sin hueso. Tres kilogramos. Cantidad, señores. Y aquí también decía salchicha. Sí. Y esto es... Mmm. Entonces le encanta a ti. ¡Ah! ¡Salchicha! Salchicha. A ella le encantan las salchichas, señores. Son dos paquetes de salchicha. Bueno, le hago aquí dos paquetes de salchicha. Dos paquetes de salchicha. Voy a rebajarlos. Mami, estás jugando todo. Bueno, mi vida. Ahora le lo pido. Y me falta algo para enseñarte. Algo que a ti te va a encantar. ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 Me faltaba esto, por enseñaros, porque lo tenía para allá abajo. ¿Verdad? ¡Huevos! ¡Huevos! Y aquí no quedaba huevo. ¿Te gusta el huevo? ¡Sí! ¡Mucho, mucho! ¡Sí! Espero que este video les haya encantado. Yo de verdad que me quedé sin palabras con la cantidad de cosas. Que para ustedes puede ser algo muy normal llegar a un supermercado y comprar estas cositas para nosotros. Esto es un regalo bien grande, bien inmenso. Y no se imagina la ayuda que me están dando. Así que, mi vida, muchísimas gracias por tener este detalle tan lindo conmigo y con mi familia. Te lo agradezco con todo corazón. Nada, mi gente. Espero que este video les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, darle like, comenten qué les pareció. Y compartan mucho este videito. ¡Chao! ¿Qué vas a decir a la suscriptora? Que muchas gracias, me encantó muchísimo. ¿Muchísimo, muchísimo? ¡Muchisisisisisisisísimo! Me voy a quedar sin oxígeno, si, si, pues así. Nada, mándale mucho besito entonces a la suscriptora. Bueno, les mando muchísimos besos.